Yo soy Francisco Tavera Bautista. El nombre de nuestra compañía se llama IPET, Instituto Profesional en Terapias y Humanidades. IPET es una institución educativa que se dedica a la formación de licenciados en fisioterapia. Es un programa académico que fue diseñado por los mejores fisioterapeutas mexicanos y extranjeros. Consta de 350 créditos en cuatro años y medio de formación y parte fundamental de la formación de un fisioterapeuta es la parte práctica. Por lo que en cada uno de nuestros campus, por cierto tenemos cuatro campus, uno en Puebla, Tlalpan, Tlalpan y Guatemala, tenemos un centro de rehabilitación que se llama CRIPET. Dentro del CRIPET podemos atender pacientes reales donde los estudiantes ganan más de 2.200 horas prácticas. El fundador es Alejandro Cuervo. Tenemos un equipo directivo de alto desempeño conformado por Roberto Melalles, que es Miguel Victoria. Bueno, las fuentes de ingreso de IPET son principalmente por la vía de los estudiantes que pagan el servicio, es decir, son inscripciones a cada uno de los siete periodos académicos y el pago de sus parcialidades. Bueno, México, como cualquier otro país del mundo, tiene una población con problemas en dificultades para caminar o moverse. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el 8.6% de la población tiene este tipo de dificultades. Por lo tanto, la necesidad hoy de atender, para atender a más de 11 millones de personas, estimamos que es alrededor de 500 mil fisioterapeutas. La propuesta de IPET es formar a los mejores fisioterapeutas del país. ¿Cómo? Pues a través de nuestro plan de estudios, que consta de nueve periodos académicos, en los cuales van llevando una formación integral. Además de que el modelo es 60% práctico, 40% teórico, las experiencias que se van agregando dentro del plan de estudios, pues creemos que son un verdadero diferenciador para que un egresado de IPET se distingue en el mercado y tenga oportunidad de trabajar ya sea en un centro de rehabilitación público, privado o emprender su propio centro de rehabilitación. Yo considero que IPET es un proyecto de alto impacto porque estamos revolucionando la industria de la educación superior a nivel privado. ¿Por qué? Pues porque creo que hemos sido valientes, hemos sido atrevidos en confiar en un solo producto, que es la carrera de fisioterapia, que creemos, estamos seguros que es una carrera del futuro. Porque así como mencionabas en el momento, que la necesidad hoy es de 500 mil fisioterapeutas, en 10 años la necesidad va a ser de un millón de fisioterapeutas.